¡Hola a todos! ¿Cómo estás? Bien, hoy vas a preguntar al superhéroe ¿Quién es Señor He? Vale, os voy a dar una serie de características que ahora las veréis a continuación de un superhéroe o superhéroe Puede ser chico o chica Ahí no habrá pista Tenéis que ver si es rubia o rubio si lleva capa o no, qué es lo que lleva puesto I am wearing si lleva guantes, gloves, botas, boots Entonces, yo lo voy a leer al mismo tiempo que en la pantalla veréis la descripción Posteriormente, en vuestras casas pensaréis Anda, pues es Spiderman o es Catwoman, por ejemplo Según las características que veáis reflejadas en la pantalla Ok, are you ready? Tienes que estar listos para reading, leer Ok, I am listening Let's switch up Ok, we are going to start The first I am the knight gentleman I am the knight gentleman I am the knight gentleman Batman es el caballero de la noche I am wearing Es lo que llevo puesto A bad custom Bad es murciélago Y custom es, digamos, disfraz, traje Ok, who I am ¿Quién soy? Creo que lo sabéis, ¿verdad? Creo que lo sabéis, ¿verdad? Es Batman Vive en una cueva I live in a cave ¿Vale? Siguiente The next I am Batman's friend El amigo de Batman My suit My suit Is red and green The suit También es traje ¿Vale? My suit Is red and green I am wearing gloves And boots The letter R La letra R Is my symbol Who am I? ¿Quién soy? Batman's friend I am Robin ¿Lo conocéis a Robin? Venga, next I am Batman's wife Wife es la mujer de Batman Esposa de Batman My suit Is black I am wearing gloves Boots And a mask Mask Es máscara O antifaz Sometimes I use a wig And some glasses A wig A wig Es como un látigo Y Orasis Las gafas Who am I? ¿Quién soy? I am Catwoman Es el látigo de wig The wig El látigo Glasses Next I am the fastest I am the fastest in the world Fastest Es el más rápido ¿Vale? Fast 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 es rápido Fastest El más rápido My suit Is wet Su traje es rojo Rojo My symbol Is a lightning Lightning Es un rayo Light Light Es luz Lightning Es el rayo O los rayos Who am I? ¿Quién soy? Venga, que seguro que lo sabéis I am flash Soy flash Face His suit Is red The symbol Is a lightning Ok Next I have long hair I am wearing A blue suit I am wearing Black gloves And boots The number 4 Is in my suit El número 4 Está en su traje I am one Of the 4 Fantastics Soy Una De los 4 Fantásticos Long hair Rubia Blue suit Azul El traje Lleva I am wearing Black Clubs And boots Clubs The number 4 And One of the 4 Fantastic Who am I? 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 a very important scientist. When I am very angry, I turn into a green hand or in a green mask. I am strong. Dice que es un importante, muy importante, científico, scientist. When I am very angry, cuando estoy enfadado, I turn into a green mask. Cuando estoy enfadado, me convierto en una grande masa verde. I am strong, strong, fuerte. One eye, seguro que ya lo sabéis, un look. And the last one, el último, I am from another planet. I am wearing a blue suit with a red cape. I can fly. Puedo volar. I am from another planet, soy de tu planeta. I am wearing a blue suit with a red cape. Traje azul con una capa red roja. One eye, seguro que también lo sabéis. He is Superman. Bueno, espero que lo hayáis comprendido todo y que hayáis arruinado a todos los superhéroes y superheroines. Bye, bye.